Estos que aparecen ahora, que son como trabelos de derechas, a mí, la verdad es que me dan asco, ¿sabes? O sea, por ser de derechas no vale todo. Por ser de derechas no vale todo. O sea, lo siguiente que es un pedachas, es que para mí los trabelos están a esto, a esto de la pedachas, y no vale todo. ¿Vale? Y es una pequeña reflexión que quería compartir con vosotros, porque veo que mucha gente sigue a esta gente porque son de derechas. Y yo creo que hay unos límites éticos que están por encima de la política, ¿vale? Y creo que se llaman Madame Spain y Carlitos de España, no sé cómo se llaman. La verdad es que los veo y me dan asco. Me dan asco, me dan ganas de vomitar. No hay que seguir a la gente, yo, yo no quiero seguir a la gente porque sean de derecha. Vale, vamos a intentar guardar las formas, no soy nadie para decirlo, por desgracia. Y para mí, el rollo este de trabelos, estos travestis que cogen un megáfono y se meten en la serie de comisiones obreras diciendo come gambas, no sé qué, no sé cuánta, me dan verdadero asco. Me dan asco. Como un día me los encuentre por la calle, no sé de qué soy capaz, ¿eh? Porque me parece que están jugando con la sensibilidad de los patriotas. ¿Qué es lo siguiente? Vuelvo a repetir. Derechas, ¿qué es lo siguiente? Social está en rojo de mierda. Bueno, esto que estaba viendo es un trozo del directo de Chema de la Cierva. Chema de la Cierva fue este hombre que se hizo muy conocido, yo por lo menos lo conocí en ese momento, porque salió en Televisión Española al grito de que te vote chapote cuando le estaban haciendo una entrevista por el tema de un radar y luego empezó pues a insultar y también hubo una serie de amenazas a los reporteros. Yo lo comenté en el canal, lo cierto es que a mí ese vídeo me hizo muchísima gracia, lo reconozco, me hizo mucha gracia salvo la parte en la que se dirige a los reporteros, que incluso lo comenté en aquel vídeo, que yo creo que los reporteros no tienen absolutamente ningún tipo de culpa, están haciendo su trabajo, ¿no? Yo no conozco a los chicos de los que está hablando en este directo, no sé quiénes son. He visto que se ha generado polémica con Infoblogger, con Isaac, y yo a este chico, si que le sigo, yo no le conozco, pero me gusta mucho su contenido y me parece que tiene una forma de divulgar muy entretenida y me parece que tiene pues una capacidad de comunicación realmente envidiable, ¿no? Pero a los otros dos chicos yo no les conozco. Este hombre se refiere a ellos como travestis. Travestis es una persona, un hombre que se viste de mujer, no es lo mismo que transexual, ¿no? Pero se refiere a ellos de una manera despectiva. Yo desde este canal siempre, siempre he estado a favor de la libertad de expresión, aunque eso para mí en algunas ocasiones haya conllevado pues recibir insultos y ataques de la gente. Sigo estando a favor de la libertad de expresión. Miren, yo creo que una persona no representa el ideario de la derecha ni de la izquierda, salvo que sea el presidente del gobierno o un ministro que esté cobrando de los recursos públicos, ¿no? Entonces a mí esta persona no me representa. Él es libre de pensar de esa manera, aunque yo no esté de acuerdo con ella, pero yo no me siento representada y tampoco creo que todos los votantes de la derecha o todos los votantes de Vox comulguen con estas ideas. Creo que ha mezclado una serie de conceptos que para mí son totalmente contradictorios. Para mí no es comparable un hombre que se viste de mujer a una persona que comete un delito contra un menor. Me parece que no es comparable. De todas formas, yo siempre he creído en la libertad y algo que me está empezando a atemorizar desde hace un tiempo, y yo se lo he verbalizado a ustedes, es cómo se ha polarizado la sociedad. Miren, yo estoy en contra de la ley trans. Me parece que es una ley que ha legislado sobre la biología y que intenta tapar el sol con un dedo, ¿no? Decir que no existen dos sexos biológicos, que existen más. Yo estoy en contra de eso. Pero yo no odio a las personas transexuales. No, no las odio. O sea, si alguien ha venido a este canal buscando que yo odie a una persona, yo no odio a los homosexuales. Yo he dicho en varias ocasiones en este canal que yo he sido educada en una religión cristiana. Y la Biblia, si ustedes han leído la Biblia, pues sí que condena a las prácticas homosexuales. Pero yo las religiones que conozco, que son cristianas o incluso la católica, y gente muy católica, no odian a las personas homosexuales. Rechazan esas prácticas, pero no odian a las personas. Al igual que yo no odio a los votantes de la izquierda. Estoy en contra de las políticas de izquierdas porque creo que llevan a la ruina a un país. Pero no estoy en contra de los votantes de la izquierda, ni odio a los votantes de la izquierda. Y estas cosas que parecen, como para mí por lo menos de sentido común, creo que llegamos a un punto donde las izquierdas se han radicalizado, les inspira como un ánimo de venganza de lo que sucedió hace 40 años. Y por otra parte hay gente que se está radicalizando en el sentido contrario. Fíjense ahora con la ley trans, con la ley solo sí es sí, con la ley de violencia de género. Todo esto, lo que ha hecho por parte de este gobierno, es señalar a las minorías, a las mujeres también, pero sobre todo a las minorías. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años, estos problemas no existían. Los piñan en aquel entonces para defender a una persona que era insultada por su orientación sexual. ¿Qué está pasando ahora, Dios mío? O sea, todas estas personas que este gobierno ha señalado, que les ha hecho creer que no tenían los mismos derechos cuando ya los tenían que el resto. ¿Qué va a pasar cuando no estén estos en el gobierno Unidas Podemos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Vamos a ir a por ellos? ¿Son los culpables ellos de lo que están pasando? ¿Los transexuales son culpables ellos de estas políticas? Pues no, a mí me van a permitir que en esta ocasión y en este canal yo vuelva a verbalizar lo que yo siento. A mí esta persona no me representa. Y parto de la libertad de que él pueda sentir lo que quiera. Las ideas no matan, matan las acciones. Yo no pienso de esta manera. Considero que él hace uso de su libertad de expresión. Pero no representa al ideario de la derecha. Ni tampoco a todos los votantes de Vox. Porque de hecho, la mayor parte de la gente que yo conozco que va a votar a Vox, tradicionalmente ha votado a la izquierda. Me parece muy triste que estemos llegando a un punto donde se señale a las personas. Ustedes no me conocen personalmente. Yo tengo una forma de pensar liberal que tira hacia la derecha. Pero no he soportado nunca que a la gente la señalen. Que a la gente le acorralen y que a la gente la insulten cuando no ha hecho nada, salvo vivir su vida. Yo podré estar de acuerdo o no en cómo vive esa persona. Podré compartir su forma de vida o no. Pero mientras esa persona no se entrometa en la mía y no me imponga sus ideas, yo estoy de acuerdo con que esa persona viva como quiera, se vista como quiera, haga con su cuerpo lo que quiera. Porque a mí no me afecta, no me afecta. O sea, por eso siempre he estado a favor de la libertad ideológica, de la libertad de pensamiento, que cada uno profese la religión que quiera, siempre y cuando eso no suponga que a mí me la impongan. Que a mí me la impongan. Pero no sé, estamos llegando a un punto donde la sociedad está tan crispada que ya estamos señalando nuevamente cuando esto no ocurría desde hace un montón de años a las minorías. Y no, señores. Esto no solo ocurre entre los votantes de la derecha. También hay votantes de la izquierda que son homófobos y que son transfobos. O sea, esto no es solo de la derecha. Pero ¿qué pasa? Ahora interesa que salga Macarena Olona y para atacar a un partido político ponga a este señor como referente de lo que piensan todos los votantes de Vox. Yo no he votado a Vox. Bueno, es que no he votado nunca, lo he dicho. Y todavía no sé a quién voy a votar. Soy honesta. Pero no todos los votantes de Vox piensan así. O sea, es que me atrevería a decir que es una minoría, una minoría de personas en este país que tienen esa mentalidad y que pueden pensar como quieran. si eso no se materializa en acciones porque estarían cometiendo un delito, por supuesto. Pero hay que ser un poco, no sé, a mí eso de decir no sigas a esta persona o no sigas a la otra. Cada uno siga a quien le dé la gana. Y si una persona le da la gana de vestirse de mujer, ¿cuál es el problema? Si a ti no te afecta, si a ti no te está molestando ni te está obligando a ti a vestirte de mujer. O sea, no sé, yo me he quedado anonadada con esto y también con Macarena Olona pero es que de Macarena Olona ya no me sorprende nada. Ella tiene su lucha particular contra Vox y le ha venido muy bien esto, ¿no? Y a muchos votantes de la izquierda para decir, fíjense, todos los votantes de la derecha son homófobos y son transfobos. Transfobos, no. A mí este señor no me representa, al igual que no me representa el presidente del gobierno. Yo puedo hablar por mí. Yo estoy en contra de las políticas de izquierdas. Pero yo no estoy en contra de las personas. Ni en contra de ellos por su orientación sexual, por su religión, por su raza. No estoy en contra. De hecho, para mí, eso es un atraso. Pensar que una persona vale menos o vale más por su raza, por sus convicciones religiosas o por su orientación sexual. Que podré estar de acuerdo con ella o no. Pero es libre de hacer lo que quiera. Igual que somos libres de equivocarnos y de poder enmendar nuestros errores. En fin, quería dejar esta pequeña reflexión aquí sábado antes de ir a disfrazarme. Que me voy a disfrazar de miércoles. El otro día me hizo mucha gracia porque salí maquillada con un tono morado en los labios y la gente me decía ¡Ay! ¿Cómo se nota que se avecina carnaval y que vas vestida de morticia? Pues no, me voy a disfrazar de miércoles. Pero ahí, ahí andaban. Quería dejar esta reflexión porque la verdad que me han entristecido mucho las palabras de este hombre. Y por lo que he visto de otros youtubers, estos dos chicos de los que habla, sí que le defendieron a él, ¿no? Y me parece muy triste. Me parece muy triste. Yo no les conozco de nada. No sé cuál es su trabajo ni lo que hacen. Pero a mí no me gusta que señalen a la gente. Que la acorralen y que la insulten por su orientación sexual. Y si alguien ha venido a este canal pensando que yo soy una persona de este tipo, o sea, desde luego no me conocen. O sea, yo, de hecho, precisamente por eso estudié Derecho, no me gusta que se trate injustamente a la gente. No me gusta la gente que se aprovecha de que es una minoría, de insultarla, de rebajarla. No. No estoy totalmente en contra de eso. A favor de la libertad de expresión y que cada uno conforme a lo que diga que sea expuesto por lo que es. Si esta persona pues tiene su forma de pensar, yo le respeto, pero no representa a todos los votantes de la derecha. Por lo menos a mí este señor no me representa. Y lo quería dejar aquí. Muchísimas gracias por verme. Espero que tengan ustedes un buen día y créanme que me han dado ganas de llorar después de ver este vídeo. Y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.